Hola, 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 qué nervios, estamos acá con Francisco Alba, que juega una final, es Doha en la sexta categoría, después de un rato de esta final que tendría que haber sido un día y otro y otro, y hoy, bueno, llega, llega acá a lo que es sábado 7 de marzo, con Ezequiel en Ceruro, ¿qué expectativa tenemos, Fran? Y por un lado, por lo que me cuentan, nunca juego en Ezequiel, pero me dicen que va a ser un partido muy largo, este... Para, para, cortamos, ¿cómo? Va a ser un partido... No, largo no, chau chicos, nos vamos, suerte, saludos. Eso dicen, yo voy a intentar hacerlo corto, parece que voy a tener que... Todos con Alba, eh, vamos todos con Alba, que me disculpe Cienciadurro. Si la paciencia no me juega en contra, voy a tener que hacerlo corto, así que, nada, voy a tener que jugar mi mejor tenis, seguro, pero bueno, es un lindo desafío, mi primer final en sexta, contra, creo que viene siendo el número uno en la categoría, así que, nada, si lo gano va a ser muy motivador, y si pierdo habrá que seguir luchándola. Ya, ya hay experiencia, como bien dijiste, en finales, pero ¿es un partido más una final o se prepara de otra manera? Eh, no, por un lado, por un lado es un partido más, creo que tiene menos presión que una primera ronda, me parece. Mirá, bueno, buena esa, nadie la respondió hasta ahora. Porque, nada, si perdés, por lo menos, quizás me inventaría, si perdés, bueno, salí segundo, cambié por una primera ronda, es como más triste, eso. Pusiste, pagaste y te fuiste, digamos. Claro, pagaste justo un partido y te fuiste, acá ya está, es el último, si gano gano y si pierdo, pierdo. Bien, bien ahí, bien ahí. De ese lado, tranquilo. Bueno, plan, que sea con suerte, divertirse, y bueno, tal vez en un momento estaremos acá ante el premio, campeón, finalista, no se sabe, pero bueno, lo importante es que la pases bien dentro de la cancha, ¿vale? Dale, gracias. Chor de aquí.